Bueno, yo voy a plantearles el patrimonio arquitectónico en el diseño contemporáneo desde una nueva perspectiva. Generalmente nosotros entendemos o visualizamos el patrimonio arquitectónico como algo que está ya solamente existente en la arquitectura de antaño, en la arquitectura que no es correspondiente a nuestro tiempo. Esa arquitectura que ya ha tomado porque la antecede su historia, porque la anteceden sus personajes que la habitaron o su riqueza en materiales. Y todos estos paradigmas que nos hacen o que nos han hecho seguir de una y de mil maneras diferentes estudiosos del tema. Yo que me dedico a estudiar, a investigar el patrimonio, soy docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, me doy cuenta de que, bueno, normalmente nuestras visiones van enfocadas en este punto. Entonces, el tener la oportunidad de hablar de las vanguardias del diseño impuestas en el patrimonio arquitectónico en este diseño contemporáneo, creo que bien vale la pena. Nosotros tenemos normalmente la visión justamente que nos han estipulado desde, bueno, yo pongo aquí el hombre de Vitruvio, como las normas que nos establecían los grandes teóricos de la arquitectura y que sin duda alguna fueron cambiando y fueron plasmándose a lo largo del tiempo, pero que han cambiado. Ha habido una transformación de paradigmas, lo que antes se veía y se concebía como bello en la época griega de los clásicos. Ahora, pues, lo planteamos de una manera sumamente diferente y ahora es esto lo que nos hace o que nos pone en un contexto de la contemporaneidad y nos enriquece arquitectónicamente y son estas apreciaciones puntuales y a lo mejor un poco burdas lo que nos lleva a reconocer esa transformación de los paradigmas a nivel de diseño. Yo voy a plantear el punto, el caso de Zacatecas, de la ciudad de Zacatecas, como una ciudad reconocida como patrimonio cultural de la humanidad desde 1993 y diciembre del 93. ¿Y cómo es que se ha ido tomando en cuenta solamente la riqueza histórica para la protección de los inmuebles, al grado de que, pues, estos, como lo vemos en las imágenes, ya no son del todo salvaguardables. Ya son más un riesgo a veces para la población, como estos que están sostenidos por puntales mal puestos, que una conservación de un patrimonio que realmente valga la pena. En la fotografía que tenemos al lado derecho vemos ya el inmueble inexistente y, sin embargo, ahí detenido como queriéndolo, pues, muy, haciendo esta analogía un poco cruda porque pues nada tiene que ver con la realidad, pero, pues, con ventiladores, ¿no? Ya, ya tiene, ya está, ya está muerto. Ya no hay nada que hacer por el inmueble. Simplemente deberíamos darle, darle paso. Ya vivió lo que tenía que vivir en el momento arquitectónico y no. En Zacatecas se trata todavía en algunos casos de salvaguardar el todo, incluyendo la falsificación de estos inmuebles. Y entonces, bueno, llegan los cambios, llegan las vanguardias y vemos, por ejemplo, su plaza principal, la plaza de armas. Yo soy zacatecana, así que lo platico en gran sentido con un pesar porque se me hace muy doloroso que las cosas sucedan así. En lugar de vivir la arquitectura de una manera, pues, más respetuosa para el edificio mismo o para el espacio público mismo, lo tergiversamos a veces de una forma muy escandalosa, ¿no? Lo que vemos aquí es lo que era el Jardín Hidalgo, la plaza de armas, la plaza principal de la ciudad. Y, bueno, pues, el cambio que se dio, pues, es absolutamente brusco y además, pues, no del todo enriquecedor, ¿no? No es para bien el cambio. Zacatecas es una ciudad sin árboles. En realidad son pocos los árboles que hay en el centro histórico y el que nos brindaran un espacio como este en lo que es la riqueza arquitectónica del sitio creo que sería de gran valía. Sin embargo, pues, tenemos otras visiones a nivel de gobierno y a nivel de implementación de infraestructura urbana que van o que tienen una mirada colocada en otros puntos, el de la comercialización, el del turismo, el de sacar ventaja económica, evidentemente hablando. Y otros casos como este, que es el del Hotel Mesón de Jovito, en donde se hace ese diseño de vanguardia así, se coloca a lo mejor que hay en lo que tiene que ver la infraestructura hotelera, pero se respeta la esencia del lugar. Y entonces el patrimonio arquitectónico es salvaguardado de alguna manera, si se entiende, si se lee que al visitar el lugar, que ahí fue una vecindad, por supuesto que queda claro, pero al mismo tiempo se le da al inmueble esa nueva vida que requiere para que justamente sea lo que la arquitectura está destinado a hacer, un lugar vivible, un lugar con ocupación, un lugar que podamos disfrutar al recorrerlo, no al verlo o temerle porque se nos pueda venir encima o porque podamos acabar en un piso desplomado, como ha sucedido en tantos sitios, ¿no? Lo mismo sucede en este otro ejemplo que les presento, que es el Museo Rafael Coronel, es el ex convento franciscano donde había una congregación franciscana que hoy día es el museo más grande de América Latina en resguardo de piezas de cerámica y de máscaras que hablan de todas las culturas de América y que también en lo que viene a ser su templo, su templo, pues se generan ahora conciertos de jazz, hay exposiciones, se vive de otra manera, un lugar sagrado se convierte en un lugar de uso profano y que lejos de verse como algo negativo, debería de apreciarse como un aporte para la arquitectura, para la salvaguarda de esa arquitectura y sobre todo como un aporte a la población porque finalmente nosotros tendemos a viajar a veces para vivir espacios como estos y no nos damos cuenta que los poseemos más cerca de lo que pensamos. Lo mismo sucede con este inmueble que fue el convento dominico de la Congregancia Dominica en Zacatecas que hoy día es el Museo Pedro Coronel en el que se resguarda la colección personal del artista zacatecano y en el que podemos apreciar obras de Picasso, de artistas como Goya, Plásticos, que hay Kandinsky, que evidentemente se puede tener una riqueza que luego va uno y quiere conocer en Europa y que haces todo el esfuerzo por ir a ciudades europeas para ver una pintura de Picasso y no te das cuenta que si caminas una cuadra también podrías ver una pintura de Picasso. Entonces ese tipo de situaciones se dan cuando no conocemos nuestro entorno y cuando no valoramos los esfuerzos que se hacen porque esos diseños de vanguardia llegan a espacios patrimoniales y que los transformen en un lugar vivible y rico en cuanto a cultura y en cuanto a patrimonio en el amplio sentido de la palabra. Otro de los casos presentes en Zacatecas es este templo, ex templo de San Agustín que es del siglo XVII y que pues por mucho tiempo estuvo en el abandono luego se lo apropió cuando las leyes de reforma una congregación protestante y como no le convenía le tumbaron toda la portada de la fachada principal entonces fue muy muy deteriorado luego fue sin dar y terminó en total descuido y hoy día como podemos ver en las imágenes es un lugar para conciertos presentaciones de libro, exposiciones yo creo, mi opinión personal es que hay ocasiones en las que convertir en profanos algunos sitios es lo más positivo que les puede pasar porque se salvaguarda su integridad edilicia y con ella la cultura y con ella la historia y con ella un sinfín de riquezas que a simple vista no se pueden apreciar pero que cuando estudiamos la arquitectura cuando estudiamos la cultura y la historia de una ciudad nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene mención por supuesto especial merece el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez artista también zacatecano de Valparaíso Zacatecas que es yo creo que una de las de las construcciones que más cambios visibles tiene y que más diseño de vanguardia tangible denota porque bueno pues vemos los la intervención esta de los puentes con una estructura metálica importante visible que podríamos en algún momento haber denominado de brutalista de muy salvaje la intervención pero al mismo tiempo muy evidente entonces con esa evidencia hace muy respetuoso y hace muy visible la diferencia entre la arquitectura del pasado y la intervención contemporánea ese diseño de vanguardia los espacios en los que caben estos murales de Osaka que son impresionantes y que hablan de un México ganador de un México de un pabellón ganador de Agustín Hernández en Osaka 80 y que nos nos muestra esta generación de la ruptura en la pintura de una manera muy tangible en un espacio destinado para ello porque fue un espacio creado para ese fin y bueno pues evidentemente riquezas plásticas de todo tipo que podemos encontrar en un inmueble que también ha sufrido ese cambio del diseño de vanguardia en el que también es evidente cómo pasa el tiempo ¿no? o sea pues evidentemente esta construcción esta restauración intervención del inmueble se desarrolla alrededor de hace 20 años tal vez y entonces claro ya de ese momento ahora pues ya no es tan de vanguardia pero en su momento lo fue y eso es lo importante y eso es lo rico que no hay falsificación y esa tendencia de querer aparentar que las cosas son de un siglo al que ya no pertenecen aquí es otra otra de las imágenes del museo otro museo antes casa del gobernador en Zacatecas es el Museo Francisco Goitia un inmueble pues copia de inmueble europeo pero que tiene como importante que fue destinado después de ser casa de gobierno a la muestra de artistas locales y que para para ello se hizo una intervención museográfica importante en la que se puede apreciar de manera positiva toda el arte que en este inmueble se expone otro de los ejemplos más significativos y de más relevancia en Zacatecas es la Plaza de Toro San Pedro y la intervención para convertirla en el Hotel Quinta Real una intervención a nivel privado que todo el mundo nos quejamos porque la la industria privada porque la los empresarios hacen uso de los inmuebles y los compran y los hacen propios y deberían de ser patrimonio del Estado pues sí pero el Estado no lo salvaguardó el Estado lo estaba dejando deteriorarse y fue gracias a esa inversión privada que hoy está salvaguardada nuevamente la esencia del inmueble porque sigue pareciendo una plaza de toros porque la parte de las habitaciones que podemos ver nosotros en esta zona era una una vecindad ya derruida ya derrumbada ya en las peores condiciones una plaza de toros singular una plaza de toros que no tiene burladero que no tiene callejón que solamente tiene los burladeros enmarcada por un acueducto del cubo no hay otra plaza igual conformada de la misma manera y que se respetó en su totalidad aquí vemos las imágenes de la vecindad que hoy son las habitaciones del hotel un uso habitacional transformado rehabilitado con un diseño nuevo para un uso de hospedaje finalmente estamos en la misma línea el de ser ahí es el lugar del recogimiento y creo que que también es un ejercicio digno de mencionarse y otra de las aportaciones importantes en la arquitectura zacatecana a la arquitectura zacatecana que sin duda alguna brinda una visión muy diferente de lo que estamos acostumbrados a visualizar del patrimonio como queremos expresar el patrimonio generalmente no es que son piedras no hay que tocarlas si el patrimonio no hay que salvaguardarlo y hay que respetarlo y hay que darle un trato digno pero también hay que aprender que si lo tenemos que rescatar hay que intervenirlo y que a veces las intervenciones son pues polémicas pero si son cuidadosas y son hechas con estudios y son hechas con análisis son adecuadas y siempre van a van a ser en positivo cuando se hacen sin estudio cuando se hacen nada más por intervenir pues evidentemente lo que se obtiene pues es un Frankenstein que lejos de ayudar a la arquitectura la denosta otro de los de los puntos importantes a rescatar en Zacatecas son estos silos los conos de Santa Mónica que pues evidentemente mucho tiempo funcionaron como el resguardo de granos para esta población del municipio de Guadalupe conurbado a Zacatecas y que en otro momento sirvieron como hotel en este lugar vivió Francisco Goitia el pintor zacatecano y cuando era hotel incluso se llegó a hospedar María Félix incluso hubo ahí pues claro porque era la novedad porque estábamos en cosas que resultan muy atractivas en espacios que resulta novedosos para para la sociedad en general solamente pocos tenemos la fortuna de conocer espacios así y de poderlos disfrutar tanto como silos como luego transformados y retomados por mucho tiempo después de esta situación estuvieron en abandono y hasta últimas fechas antes de esta pues de esta tempestad sanitaria que se viene que se vino pues hubo el interés de volverlos a poner en al alcance de la población ofreciendo ahí talleres de arte recorridos en bicicleta degustaciones gastronómicas un esfuerzo del gobierno del estado por tener al alcance de ese patrimonio de los zacatecanos y de los turistas por supuesto la vanguardia del diseño en el patrimonio arquitectónico creo que debe de tener ese reflejo del pasado creo que debe de estar documentada históricamente si debe de tener este esa esa identidad reflejada esa creación y respeto a la memoria colectiva y evidentemente hablar de un recurso económico importante que se tiene que invertir para conseguirlo y bueno pues nos tiene que seguir hablando de la época original del inmueble de la técnica constructiva los materiales las herramientas la forma y la función pero también dejar en evidencia que todo eso tuvo que ser transformado porque la sociedad como la arquitectura ha cambiado y tiene nuevas necesidades y hay que darle a la nueva sociedad nuevos planteamientos respetuosos respetuosos siempre del contexto y del inmueble pero que también permitan que la arquitectura no sea una obra escultórica sino que sea vivible transitable recorrible el ejemplo que yo puntualmente manejé en el documento que enviamos es justo el de la catedral basílica de Zacatecas es una catedral sui generis porque no tiene no tiene actio porque es una catedral diferente dispuesta diferente en el contexto urbano de portada barroca con una torre terminada en el siglo XX la torre norte y que en el año 2010 se le dotó de un nuevo retablo un retablo a cargo del artista michoacano Javier Marín al que vemos ahí en la fotografía de la izquierda un artista evidentemente con visiones contemporáneas que logró poner un un diseño contemporáneo de vanguardia en una construcción barroca en una construcción barroca en el exterior neoclásica en el interior con eclecticismo en sus capillas y que tampoco tendría nada de extraño después de toda esta mezcla de estilos y momentos en la arquitectura que hubiera un altar que correspondiera a la época que se estaba viviendo y que dejemos huella de lo que esta sociedad también hizo en la arquitectura así como hemos venido leyendo lo que hacen sociedades pasadas evidentemente es un gran ejemplo del diálogo de la convergencia de la arquitectura patrimonial con el diseño contemporáneo de vanguardia ese que está siendo aplaudido y reconocido en todo el mundo como es lo que hace el artista Javier Marín que tiene un reconocimiento mundial y que ha permitido que Zacatecas siga gozando con este este nombramiento de patrimonio de la humanidad y que además esté siendo reconocida como una ciudad explotable comercialmente a la que ahora bueno pues es capital americana de la cultura dos mil veintiuno en este año que entra que tiene ya marcas registradas para explotarse culturalmente y turísticamente como Zacatecas Enamura Zacatecas Deslumbrante que nos lleva a apreciar la ciudad desde otra perspectiva y que nos permite conocer una óptica diferente si entendemos estos procesos de adaptación en los que converge el diseño de vanguardia a nivel plástico arquitectónico cultural y que aterriza en una sociedad de arraigo con con muchas tradiciones encima con una memoria colectiva importante pero que ha sabido aceptar esos cambios que han sido necesarios realizar para que siga creciendo y para que siga desarrollándose y no se mantenga estática como si no pasara nada en su sociedad sino que al contrario es un reflejo de los cambios que se están viviendo en nuestra contemporaneidad muchísimas gracias